Varios dirigentes de la transportación de Maca, Sucua y Taisha arribaron al auditorio de la gobernación de Morrona, Santiago para reclamar control ante la proliferación de transportistas informales que argumentan les está perjudicando a sus economías. Habíamos decidido de que en este día vamos a tener la reunión, si bien es cierto, habíamos acordado inicialmente para la semana anterior, pero una cosa y otra ya nos toca cambiar la fecha. De todas maneras, quiero darles la bienvenida, decirles de que conocemos en parte los problemas que ustedes tienen, vamos a tratar de encontrar soluciones, a ustedes no les interesan razones, no les interesan pretextos, no les interesan justificaciones, lo que les interesa también son resultados. Pero aún cuando estuve del otro lado del escritorio, también fui autocrítico con las organizaciones de transporte y con el respeto y la altura que siempre hemos mantenido, también les vamos a plantear algunos temas a ustedes. Para nosotros, a ciencia cierta no ha habido resultados. Es penoso llegar a esta reunión, señor representante de la policía, con todo el respeto, pero los operativos ha sido un saludo a la bandera. Usted, señor director, me va a dar la razón. Nosotros hemos articulado, hemos estado presentes, hemos dado todos los insumos para que se sancionen, pero lamentablemente se llega, se detiene, se les lleva a los patios de la jefatura de tránsito y de ahí no pasa nada. A la hora, a las dos horas, están en libertad y circulando. Aquí tenemos un problema latente. Avenida 29 de Mayo, Iguamote. Vehículos particulares que prestan el servicio Maca Sucúa, Sucúa Macas. Nosotros, nadie dice nada, nadie hace nada. Nosotros, en la desesperación de ver cómo nuestros ingresos se están viniendo a menos y que estamos al borde de la quiebra, planteamos en algún momento al señor gobernador poder nosotros poner una parada ahí, parada de taxis, para evitar esta situación. No hemos avanzado a, diríamos, a efectivizar esta situación, porque no es nada sencillo también coger arbitrariamente y poner una parada ahí. Tenemos que tener la autorización del municipio con el uso del suelo, ¿no es cierto? Y tenemos que tener, bajo una resolución, en ordenanza municipal, de que se nos otorga la parada ahí. Entonces, nosotros, respetuosos de la ley, no lo hemos hecho. Pero vemos que los ilegales, vemos que las personas que se dedican a esta ingrata tarea, sí lo hacen, sin ningún inconveniente. También, existen vehículos tipo auto, tipo camioneta, sin placa, que circulan libremente. Nosotros hemos hecho un trabajo de investigar a quienes pertenecen estos vehículos. Y tenemos ahí que existe un vehículo, tipo camioneta, color conchevino, que está matriculado a nombre de una madre de un señor policía. La madre tiene 65 años de edad. Quien conduce el vehículo es el señor policía y, a veces, la esposa o conviviente de este señor policía, que todos los días se parquea aquí en la avenida 29 de Mayo, Iguamote, y presta libremente el servicio. Y ese mismo inconveniente se da también en el Cantón Tacha, que ya han tenido inconvenientes con los compañeros del Interprovincial. Hasta discusiones, ¿sí? Discusiones con este señor policía. Estamos en vivo y creo que no es pertinente decirle el nombre. Por interno le podemos decir. Podemos decirle el nombre del señor policía que se dedica a... Y no es solo él, ¿no? Hay algunos más. Entonces, nosotros, cumplidores de la ley, porque tenemos un permiso de operación, porque pagamos impuestos, ¿sí? Preocupados, dolidos, molestos. Ya no sabemos. Ya no sabemos a dónde recurrir. Y definitivamente creo que... Ese es el sentir de todos los que estamos hoy aquí, señor gobernador. Ya no vamos a dialogar más. Ya no vamos a pedir más diálogo. Porque vemos que no... El diálogo ha sido infructífero. ¿Sí? No vamos a pedir más diálogo. Únicamente nosotros saldremos de esta reunión después de escucharles a ustedes cuáles van a ser los compromisos de las autoridades y sabremos tomar nuestras decisiones. No quisiéramos tener enfrentamientos. No quisiéramos retroceder 15, 20 años atrás donde se hacía justicia por mano propia. No quisiéramos llegar a eso. Pero sí nos preocupa a nosotros si un mal empieza en un sector, esto se va a ir agudizando a diferentes sectores de la ciudad de Macas y de la provincia de Morona, Santiago. Es doloroso ver cómo el interprovincial o el intraprovincial en sus rutas, en sus frecuencias Macas-Sucúa y Sucúa-Macas viene con dos, con tres pasajeros. Y aquí hacemos, hemos hecho terminal terrestre en la avenida 29 de mayo Iguanote hemos hecho terminal terrestre. ¿Sí? Nosotros como digo estamos muy desalentados por esta situación y esperamos definitivamente hoy tener respuestas. El transporte informal abusa del todo. A nosotros como transporte interprovincial nos piden el cincuenta por ciento de descuento cuando son niños cincuenta por ciento cuando son adultos y está bien nosotros lo catamos pero el transporte informal cobra un valor alto cobra el mismo precio adultos cobra el mismo precio niños y los buses y los buses interprovinciales intraprovinciales sin pasajeros pienso señor mayor tamaño de que el día de hoy ya tiene que sacar compromiso porque caso contrario nosotros estamos cansados de tener las mismas reuniones reuniones que un día por ahí viene el mayor el perdón el policía naranjo otro día había una una teniente y no tenemos resultados mejores nosotros como transporte formal hemos sido perseguidos de la misma policía en los feriados ahí están los señores de de humo ciertos policías que nos han hecho la vida imposible nos han hecho perder de los turnos hemos quedado mal hay un cáncer en la policía aquí en Morón Santiago y lo vamos a decir con frontalidad hay un cáncer hay un cáncer que se viene tratando desde hace rato y esto mayor por favor yo quisiera que se controle que se controle porque hay un historial un historial de los señores policías que que están pasándose ya disculpe que le diga excepción de otros que si son policías dignos hacen el trabajo perfecto dignos felicitación pero hay otros policías que si les hacen quedar mal incluso son parte del informal entonces estamos mal estamos con el transporte informal mal no hay voluntad de la policía el corredor Maca está los compañeros del transporte de taxistas invadidos los buses de las cooperativas que damos servicio para taxi invadidos en en taxa se ha pedido un control no ha habido resultados en Maca se ha pedido un control tampoco ha habido resultados y por último cuando tenemos estas denuncias aquí en los medios de comunicación nosotros los directivos somos amenazados nos destrozan los videos en las rutas carros del presidente carros del gerente cada vez tenemos sus problemas ¿por qué? porque si nosotros denunciamos que se les controla el transporte informal el transporte informal destroza con los bienes de nuestros carros para abrirse ventanas pienso que como autoridades señor coronel perdón señor mayor ya es hora de que las autoridades controlen en las en las vías pienso que es falta de voluntad bien claro lo dije compañeros las autoridades el señor gobernador el señor director de la agencia de tránsito han hecho su trabajo pero vemos nosotros que es falta de voluntad de la policía porque hace tiempo decíamos que no hay policía no hay policía se incrementó policías no ha pasado nada igual continuamos igual estamos yendo de que nos dijeron de que somos nosotros quienes no cumplimos con la ley eso es lo que nos dijo el señor teniente de la policía ya y están aquí los compañeros de la preunión de taxis cuando son los informales que por lógica son los que no están cumpliendo con aquello estimado mayor no creo que sea pretexto de que no hay personal por la cual no se está cumpliendo con este control porque si se están haciendo controles allá en su coa si están haciendo controles y cuáles son los más afectados los taxistas porque son los que nos controlan más a los taxistas como quien nos dicen señores les vamos a usar el control a ustedes para que se callen porque a quienes sancionan si son a los taxistas pero a los que están haciendo este trabajo informal se justifican que son familia que son esto y lo otro señor mayor mayor de la policía y usted lo sabe creo que no hace falta repetirlo porque usted conoce esta realidad debe conocer la policía porque la policía tiene su operativo tiene su grupo de inteligencia y ustedes deben saber que hay un carro de alta gama que está haciendo transporte nosotros siempre teníamos nuestras carreritas a cuenca hoy no nosotros cobramos lo que establece la tabla 120 dólares estos se van hasta por 80 dólares ¿cómo no vamos a ir en Kiev? si ellos no pagan ningún impuesto ni dan trabajo a gente del sector entonces esa es la realidad mayor de la policía usted conoce de esta realidad porque debe tener personal de inteligencia que debe estar metido ahí y es miembros de la policía que no hacen cumplir la ley pero nos hemos visto ya al filo de la quiebra ¿por qué? porque las autoridades de turno no nos dan esa mano amiga hacer respetar lo que dice la ley de tránsito para empezar señor gobernador y señor mayor señor de la policía señor director de tránsito en Taisha estamos saturados de de ilegales que contándolos uno a uno hay más de 40 anteriormente se ha sido una carrerita Taisha Macas o Taisha Puyo o Taisha Cueca ya no hay carreras a las comunidades a las comunidades ya no hay y como decía un compañero nosotros tenemos que pagar impuestos municipio SRI y todas las leyes para poder caminar y en Taisha tenemos el problema que hay policías que controlan unas cinco veces a cada cooperado y a los ilegales les hacen la veña discúlpenme señor mayor de la policía discúlpenme y van los mismos un social no sé qué creo que es teniente otro y los policías ¿cuál es la razón que una persona vestida de autoridad no puede hacer justicia? Miguel Música Música Música